¡Suscríbete al canal! Novedades acerca de este fantástico DLC 14. Vamos a repasar este pedazo de tráiler que ha salido y la fecha de este DLC es nada más y nada menos que el día 7 de julio, este jueves, que vamos a estar probando, por supuesto, aquí el DLC número 14 en el canal, ¿no? Pero hay ciertas novedades que vamos a comentar en este vídeo. Estoy súper contento porque ayer subí un vídeo de Dragon Ball Legends que os gustó muchísimo y cada vez os gusta más, ¿no? El canal os gusta más pues todo lo que estamos haciendo con Dragon Ball y demás, con lo cual estoy bastante contento de ello, ¿no? Bueno, vamos a analizar este tráiler, lo voy a mutear, lo tenéis en el canal de Bandai para verlo con volumen. Vamos a ir parando y vamos a ir analizando esto, ¿vale? Tenemos primero los resultados de la votación de Conton City en un pasado, ¿vale? Como ya os comenté en vídeos anteriores, ¿vale? Esto es importante, vamos a poner la pantalla recta, como ya os comenté en vídeos anteriores tenemos la votación de lo que es un DLC, que es el bloque de color rojo, y luego lo que es gratis, que es el bloque de color azul, que esto lo vamos a poder conseguir absolutamente todos, ¿vale? Aquí tenemos los resultados, aquí tenemos la mascota, ¿vale? En este caso, que es Icarus, que ya lo comenté, y aquí tenemos las llaves de personalización, donde vamos a poder personalizar a Goku Black, a Vegeta Baby, a Gogeta Super Saiyan 4, a Vegeta Super Saiyan God y a Goku Super Saiyan God, ¿vale? Todo esto gratuito, y luego en DLC vamos a poder obtener algunas capturas de pantalla, algunos fondos de pantalla, están los del DLC y están los del contenido gratuito, ¿vale? Y luego está la nueva historia, el nuevo arco de la historia, donde vamos a tener tres personajes nuevos en este DLC, ¿vale? Recordad que son tres, dos ya se han anunciado y falta uno. Vamos a verlo también en este vídeo, es algo realmente apasionante, ¿vale? Vamos a ir parando, aquí nos dice que va a ser el revivir del mal, ¿no? Más o menos, algo así, ¿vale? Está bastante bien, porque esto pasó en DLCs anteriores, nos están comentando, pues bueno, que vino Dabra, que intentó luchar con Fu, y que Fu, pues bueno, hace lo que vais a ver ahora mismo en el vídeo, que lo que hace es que lo petrifica, ¿vale? Él intenta hacerle el escupitajo famoso de Dabra, pero Fu lo bloquea y, pues lo, digásemos que le ataca con su propia habilidad, ¿vale? Que eso es algo, pues realmente interesante, lo ataca con su propia habilidad, y aquí tenemos a Dabra que ha salido de esta habilidad y dice que se lo va a pagar Fu, ¿vale? Que Fu se lo va a pagar, que Fu está mal lo que ha hecho, y que le voy a dar pam pam, ¿no? Conton City Bot Pack Extra Mission, misión extra, ¿vale? Tenemos una misión donde Fu, al parecer, quiere que cooperemos con él. Esto es el arco de la misión del DLC, que parece que vamos a cooperar con el señor Fu. Nueva aventura que puede cambiar la historia, nueva aventura con cambios en la historia, por así decirlo, perdón, nueva aventura con cambios en la historia. Tenemos aquí la fase de Bu, ¿vale? Que es espectacular las escenas TGI, es que esto parece que está preparado para un Dragon Ball Xenoverse 3, para un Super Dragon Ball Xenoverse, que nada tiene que ver con este. Veremos en un futuro, ¿no? Porque también ha habido novedades especiales. Ahí está Dabra haciendo de las suyas, una alteración ambiciosa, pone aquí, una alteración ambiciosa. Mirad a Bu como pega a Vegetta. Estas escenas, los de Bandai saben, los del Xenoverse 2, que estas escenas son espectaculares y son realmente increíbles, con lo cual están aprovechándose de estas escenas, ¿vale? ¿Me recuerdas? Soy el guerrero supersónico de la Patrulla del Orgullo del Universo 11. Tenemos aquí a Dispo, ha habido un cambio en la historia que ha hecho Fu, ¿vale? El luchador más veloz del Universo 11. Aquí lo tenemos, ¿vale? From the Compton City vote, ¿vale? De la votación de Compton City tenemos a Dispo, que eso ya pues lo sabíamos, pero no sabíamos que Dispo iba a estar en esta parte de la historia. Eso es algo, pues bueno, pues tremendamente espectacular. Ahí lo tenemos. Aquí abajo pone que las escenas que se muestran están en desarrollo todavía. Bueno, queda muy poquito de desarrollo, pero vemos como hay ahí una... ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado, vale? En el Ultra Instinto. Quiero que os fijéis en esto, ¿vale? En todos los detalles. ¿Os habéis fijado en esta parte del mapa? Está muy chula, ¿eh? Esta parte del mapa. No había salido antes en Dragon Ball Xenoverse 2, pero bueno, tenemos allá a Goku que se transforma en Ultra Instinto sin dominar. Y esto es, pues bueno, pues la transformación real de los dioses, ¿no? Del reino de los dioses. Goku Ultra Instinto, también de la votación de Compton City, como podemos observar en Dragon Ball Xenoverse 2. Algunas habilidades especiales con las que va a luchar contra Buu, porque la historia se ha alterado, ¿no? Como estamos viendo en este fantástico vídeo. Y ahora viene el tercer personaje, ¿vale? ¿En serio necesitas preguntarme esto? Tenemos allá a Baby. No me digas que el príncipe de los Saiyans tiene una mala memoria, ¿no? Suele decir aquí. Y aquí tenemos el tercer personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. No me voy a explayar mucho en este personaje, porque le voy a dedicar un vídeo para que todos, digásemos... Conozcamos un poquito más a este personaje. Pero el personaje es Vegeta, ¿vale? Es Vegeta GT. Al final ha sido el tercer personaje votado. Y la verdad es que, pues bueno, para mí es un gusto tener a Vegeta en el canal. Tenerlo, pues bueno, pues va a ser espectacular. Va a ser algo realmente apoteósico, realmente increíble. Lo vamos a probar, ¿no? En julio. Pero es que todavía hay más contenido que quiero rememorar en este DLC 14, ¿no? Tenemos aquí la historia. Tenemos el ataque de Buu, como estáis viendo. Escenas TGI y escenas... Mirad a Goku Super Saiyan 4. Escenas realmente espectaculares para un DLC. Ya sabemos por qué, ¿vale? Una experiencia que te va a extralimitar en la historia, ¿no? Ya sabemos por qué han tardado tanto en este DLC. Y aquí tenemos el Quantum City Boat Pack. Nuevo contenido adicional. Misiones secundarias. Pues vamos a tener cuatro misiones secundarias. Esto es lo básico de todos los DLCs, como estamos pudiendo observar aquí. Nuevas habilidades, que eso es algo espectacular. Supongo que las de Vegeta GT, que las de Dispo, que las de Goku Ultra Instinto sin dominar. Nuevas ropas, ¿vale? Nuevas ropas. La del androide número 17 de Dragon Ball Super y la del Rey Vegeta. Estas las quería, ¿no? Y están bastante bien, la verdad. Son realmente espectaculares las ropas. Las vamos a intentar conseguir y van a volver los vídeos de Xenoverse 2. Nuevas pantallas de carga, que son también realmente increíbles, como estáis viendo. Esta última mola muchísimo. Todo esto forma parte del DLC, ¿vale? Para que quede claro, forma parte del DLC de pago, ¿vale? Jugadores, personajes jugables. Goku Ultra Instinto sin dominar. Dispo y Vegeta GT. Contenido adicional. Dos misiones extra de historia. Cuatro misiones extras secundarias. Diez habilidades. Cuatro ropas y accesorios. Cinco super almas. Y quince capturas de pantalla, que es algo, como ya digo, tremendamente increíble. Nos vamos al contenido gratuito. Gratis. Nueva mascota. Icarus. De varios colores, como estáis viendo ahí. Espectacular para hacer fotos. Nuevas ropas. Tenemos aquí, en honor al señor Bruce Lee, la ropa de Yamcha de karate, ¿vale? La tenemos ahí. Bueno, pues es algo que es gratuito y no está mal, ¿vale? Personajes customizables gratis, con llaves de personaje, llaves de personalización. Goku Super Saiyan God. Vegeta Super Saiyan God. Gogeta Super Saiyan 4. Vegeta, bueno, Vegeta Baby, Goku Black. Algunos. El tema, quiero aclarar una cosa aquí con los personajes personalizables. Es que algunos forman parte de DLCs. Son gratuitas las llaves. Pero si no tienes el DLC, no lo puedes desbloquear, lógicamente. Y no puedes personalizarlo, ¿vale? Nuevas raids. Vamos a tener la raid de Vegeta GT, que la vamos a jugar. La de Goku Super Saiyan 4. Y la de Buu. La vamos a jugar porque supongo que nos van a dar cositas realmente, pues bueno, pues increíbles que vamos a vivir en el canal, ¿no? Nuevas pantallas de carga gratis. La primera ha sido espectacular. La de Cooler también. La de Goku y su padre también. Aquí tenemos también la de la compañera y la de Fu y su familia y demás. Y esto es lo que vamos a tener en el contenido gratuito adicional, ¿vale? Nueva ropa y accesorios. Cinco ataques duales. Tres mascotas. Es Icarus con tres variaciones de color. Cinco superalmas. Setenta y siete capturas de login screen. Setenta y siete pantallas de carga, que son bastantes, ¿eh? Cinco raids. Una raid cristal como es Dispo. Y sesenta y ocho figuras en el modo héroe Coliseo. No nos olvidemos del modo héroe Coliseo. Ahora bien. Here comes the Legend Patrol Pack. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un DLC especial en este DLC 14. No sé realmente si va a ser por separado o junto, pero vamos a tener un DLC especial donde vamos a poder jugar las misiones del Xenoverse 1 mejoradas dentro del 2. Algo que teníamos ya los jugadores de Nintendo Switch. Aquí lo tenemos. Legend Patrol Pack. A pay DLC currently available on Nintendo Switch will also be available on PlayStation 4, Xbox and Steam. ¿Vale? El pack de Legend Patrol de pago que está disponible en Nintendo Switch va a estar disponible en PS4, Xbox y Steam. Experience the main history from Dragon Ball Xenoverse. Una experiencia más para Dragon Ball Xenoverse. El primer Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Ahí lo tenemos. Nosotros lo vamos a jugar porque quiero jugarlo en PS5, en 60 FPS y es algo que nos puede venir bastante bien, ¿no? Aquí abajo hay algo que pone No puedes explorar la ciudad de Toki Toki del primer Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Actualiza a la última versión para jugar. No sé si esto va a ser gratuito. Entiendo que sí. No lo sé. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Aquí hay una extena bonus de Vegeta, donde coge el cristal de Fu y se vuelve un poco loco. Y ojo, cuidado, porque lo que tenemos aquí es extra espectacular. Realmente increíble. Realmente espectacular. El día 6 estamos a 5. El día 6 tenemos la actualización gratuita, el 7, el DLC con el Legend Patrol Pack y también el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo tenemos aquí. Soy mejor que tú, Kakarot. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo un poquito explicándoos este DLC número 14. Nosotros lo jugaremos aquí en julio, el 7, el 6, si está la actualización. También vamos a subir cositas nuevas. Y ojo, cuidado, porque ahora os voy a subir un vídeo analizando un poquito a Vegeta más a fondo y demás. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, si os ha gustado, chicos, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Recordad, Instagram y Twitter en la descripción. Corred a seguirme, porque también vais a encontrar cositas. Gracias, chicos. ¡Chao! ¡Chao!